Hola, ¿qué tal? Viernes, viernes de Ruta Típica CR a través de la pantalla de Extra TV 42. Tracy Morales, Rodrigo Guevara, estamos desde la bella comunidad de Jaurí en San Ramón, pero no se vaya a confundir porque no estamos cerca de San Ramón, la tierra de los poetas, sino que estamos en el límite con San Carlos. Sí, a 12 kilómetros de la fortuna de San Carlos, específicamente estamos en la finca Don Juan, que nos ha tratado de maravilla, un lugar bellísimo, rodeado de senderos, de naturaleza, una finca educativa también que abre las puertas para todas las personas de diferentes partes del país. Correcto, y a la parte de nosotros están las cabañas, el río, es parte de la naturaleza y a nuestras espaldas está el imponente volcán Arenal, así que es una zona bonita, la cual es nuestra recomendación de esta semana en hospedajes y que los invitamos a dar un recorrido con Don Juan, que nos da la bienvenida a este tour educativo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Bautista Castro, de finca educativa Don Juan. Ok, finca educativa Don Juan está siendo dividida por un río y curiosamente pertenecemos al cantón de San Ramón, pero el río pasa, o sea, somos parte de la línea y al otro lado estamos en San Carlos, La Fortuna de San Carlos, o sea, dicho de otra forma, dos kilómetros del centro de La Fortuna. Este lugar nace con una idea de hacer una fusión entre agricultura orgánica, sostenible y educación. Con la fusión de ambos he querido formar una escuela sin paredes. Entonces, todos los elementos que se encuentran acá están relacionados con la protección del ambiente y elementos clásicos y muy fuertes, lo que es la pedagogía educativa. Hacer un lugar, yo digo que mágico, un lugar donde nos permita producir, porque para que sea una finca tiene que haber producción, pero también, sobre todo, una finca para disfrutar. Por ello, hemos creado las mejores condiciones para que cualquier persona que venga aquí al lugar pueda caminar por los senderos que están con muy buen mantenimiento, que puedan caminar incluso si quieren descansos. En el tema de hospedaje, tenemos las casitas equipadas para aquellas familias que quieren venir y para que sea más económico, que puedan preparar sus alimentos. Para aquellas cabinas que no tienen ese equipo, les ofrecemos un rancho también adicional para que de igual forma tengan esas mejores condiciones. Pero en sí, lo que queremos es dar una alternativa económica en un lugar estratégico, porque todos conocemos que la fortuna se puede considerar como la cuna del turismo. Tenemos un correo electrónico, fincaeducativa.donjuan.yahoo.com Un teléfono 24-279-1130. Por WhatsApp, 8830-0011. Y por ahí en Facebook nos pueden encontrar como Finca Educativa Don Juan. Tenemos más de 50 cultivos diferentes, una parte del bosque que conserva, que cuidamos y que estamos en protección total con el río. Pero además de eso, tenemos convenios con empresas de la zona. Tenemos contratos con termales, por ejemplo, donde se aplica un 50% en algunas. Entonces, lejos de pagar el 100% que en ese lugar están cobrando con un voucher de nosotros, van a pagar solamente el 50%. Así es que una invitación. Y tenemos otro montón de elementos, como por ejemplo, cercanos acá a la catarata del río Fortuna. Estamos tan solamente a dos horas de lo que es el río Celeste. Tenemos el Parque Nacional Volcán Arenal y hay otros proyectos importantes que también están aquí muy cerca de nosotros. Venga, disfrute y sálgase de ese estrés tan terrible que puede haber allá en esos lugares de la meseta central. Venga, disfrute y sálgase de ese estrés tan terrible. Este lugar, esta es nuestra recomendación de la semana. Ahí tienen ustedes los números de teléfono de la finca educativa Don Juan, ubicada en la comunidad de Jaurí, en San Ramón de Alajuela. Pero vamos a hacer contacto con nuestra compañera Ciany Barrantes, porque ella se encuentra también en otra zona de esta finca para darnos la recomendación gastronómica de esta semana. Ciany, por cierto, un café espectacular. Rodri, usted sabe lo que a mí me encanta, el café. Y les tengo una recomendación gastronómica increíble en donde usted va a desgustar un café recién tostado. Así es, vamos a ir a Red Frog porque ahí Rodri nos va a comentar cómo es que él tosta el café. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Frog Coffee Roaster. Bueno, mi nombre es Roy Scott y espero verlos por aquí pronto. Bueno, nuestra especialidad aquí es el café y, por supuesto, las comidas que preparamos aquí con ingredientes frescos. Nosotros somos un restaurante, cafetería, preparamos muchos platillos que, bueno, son nacionales también, pero los fusionamos con un sabor internacional, el Tex-Mex. Es una fusión. Como ustedes ven, aquí nosotros tenemos carnes, tenemos muchos filets de pollo en diferentes salsas. Somos una opción económica para aquellas personas que vienen a visitarnos de otras partes del país o del mundo. Porque para nosotros es muy importante el precio también, que la gente pueda venir y disfrutar de algo muy bueno a un precio, pues, económico. Nosotros primero tostamos los cafés, aquí los tostamos diariamente, el café que se sirve aquí. El café que tostamos hoy lo servimos al día siguiente, aproximadamente lo dejamos reposar 12 horas. Esa es, pues, uno de los fuertes de nosotros, ¿verdad? Ahorita contamos con siete cabinas, hay cabinas para parejas, para cuatro, hay cuádruples, triples. Y ahorita estamos trabajando mucho con lo que son las burbujas, entonces tenemos espacios de cinco personas hasta 20. Nos pueden llamar al 2479-7503 y a invitarnos, a acompañarnos a esta zona de la fortuna que ahorita acaba de pasar el temporal y está muy bonito ahorita para que nos visiten, ya ahí tenemos tour abiertos, ya nos pueden venir a visitar, hay muchos restaurantes abiertos, hay muchas opciones económicas con este tiempo que todos, pues, la economía nos ha afectado, ¿verdad? Entonces, hay precios accesibles en nuestro restaurante, tenemos precios muy accesibles. Nosotros estamos ubicados, obviamente, en la Fortuna de San Carlos, estamos a dos kilómetros hacia el oeste del Parque Central de Fortuna. Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en TripAdvisor, en... Bueno, creo que en todas. Y bueno, ya, aquí estamos para servirles. Estamos aquí y abrimos a las siete de la mañana, cerramos a las nueve. Tenemos desayunos, almuerzos, cenas, todos súper riquísimos. Continuando con las recomendaciones de emprendedores, vamos a ir a conocer artesanías conejo, porque ellos hacen artesanías en madera y confeccionan ahí mismo unas bellezas. Así que vamos a conocer este emprendimiento. ¡Buenas! 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 Buenas, mi nombre es Rigoberto Conejo Alpizar. Soy una persona, bueno, que me vi muy afectado, digamos, con todo esto de la pandemia. Yo tenía un taller, teníamos alrededor de diez empleados, éramos por todos, mi hermano y yo, que somos socios, y ocho empleados. Cuando esto se vino, yo tuve que cerrar totalmente el taller. Esto ha venido a cambiar nuestras vidas, sí, totalmente nos ha cambiado. Pero yo siento que para bien, para bien, porque hemos aprendido también que, que si estamos en un mundo de confort, con lo que hacíamos, no, no salimos, no salimos, y vimos que podemos hacer otras cosas diferentes. Mis productos son totalmente hechos a mano, porque yo tengo que usar una meta para poder vaciar estos productos nuevos, algunos, y es cansado. Yo, digamos, trabajo un poco y paro y descanso, estiro los brazos, y ya luego continúo haciendo la pieza, y después viene el lijado, que también duro tamaño rato. Entonces, muchas veces, muchas veces las personas ven un producto y les gusta, pero detrás de ese producto hay un trabajo totalmente increíble. Cada día me enamoro más de mi trabajo, de lo que hago, porque ese fue el talento que Dios me dio, y me siento, bueno, muy agradecido con Dios en este momento, y con las personas que me están apoyando. La página se llama Detalles Conejo, mi número de teléfono es 8 8 21 8 3 6 3, ahí con ese número me gusta mucho trabajar por WhatsApp, para mí es más fácil enviar fotos, o que me envíen mensajes, entonces a ese número me puede encontrar. Y cualquier cosa, yo puedo hacer envíos por correo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Invito a todas las personas, bueno, a todas las personas que nos están viendo, que nos apoyen, que nos ayuden, que apoyemos a la gente nacional, no solo a mí, hay muchos artesanos, hay muchas personas de sodas, de restaurantes, de muchos. Hay muchos comercios que se han visto afectados. 28 años de ser orgánica tiene esta finca Don Juan. Aquí cultivan los propios alimentos y los sirven así bien fresquito hasta donde está el cliente. De verdad es que la comida está riquísima. Por cierto, déjeme darle una felicitación Tracy porque fue de los tres, fue la primera que pescó y la tirapia más grande. Pero me costó mucho Rodri. ¿Por qué? ¿Cuánto duró? Duré como 45 minutos, varios intentos. Sí. Dos días intentando pescar. Yo tuve que salvar el orgullo de hombre porque les cuento que a mí me fue mal al inicio. No pescaba, bueno, solo ramas pescaba mejor dicho. Ahí ustedes lo están viendo en las imágenes. Pero al final de cuentas me motivó porque Doña Maritza sacó un pescado grande y ella me terminó ayudando para poder pues pescar una tirapia que es parte de los alimentos que degustamos, por cierto, calidad. Bueno, y ustedes ahí lo observan, ahí está Don Juan haciendo todo el lavado, quitándole las escamas a los pescaditos, bueno, pescadotes. Estaban riquísimos. Después su esposa que los adobó ahí muy rico, ahí nos dio un secreto que ahí lo apunté. Ah, sí. Lastimosamente no les podemos dar el secreto. Vengan aquí, mejor dicho, a la finca educativa Don Juan para que Doña Maritza le dé ese secreto y la vamos a conocer a continuación para que ella nos dé cómo es la preparación de la alimentación que usted va a degustar aquí en Jaurí de San Ramón. Bueno, nuestra finca es un proyecto muy hermoso, el cual lo que más cuidamos es el suelo porque al nutrirlo bien y todo vamos a obtener lo que queremos. Un producto 100% orgánico, limpio y de buena calidad para llevarlo del campo a la mesa. En el restaurante ya teniendo los cultivos de la finca que son verduras, frutas y vegetales los llevamos ahí y el menú es estilo buffet, se cocina con leña, la cocina de leña y se lleva estilo buffet donde lleva arroz, frijoles, picadillos, ensaladas, aderezos y yuca chips y la proteína que ofrecemos siempre es tilapia o pollo. La tilapia la cuidamos acá para saber que lo que damos es un producto de alta calidad. Sí, a nosotros nos interesa mucho la alimentación orgánica porque cuidamos la salud de las personas y la nuestra. Exacto. Bueno y es que también a menos de un kilómetro encontramos otro lugar espectacular para que usted se vaya a refrescar también que vaya con toda la familia, con sus hijos, lleve a todo mundo porque el lugar está muy bonito ahí nos encontramos a la famosa gacela Don Claudio que tiene un lugar recreativo espectacular con piscinas usted también puede agendar hacer su reservación hasta un cumpleaños, celebraron el día que estuvimos ahí grabando y si usted quiere dar un paseo a caballo también lo puede hacer ahí en este centro recreativo de Don Claudio que nos presentamos a continuación. Buenas, mi nombre es Claudio Salas Corrales para servirles, soy el representante legal de aquí del centro recreativo y área de campo en Gacela, ubicado en Jaurí de Peñablanca, colindancia con Fortuna de San Carlos también somos los últimos ramoneses. Nosotros ofrecemos el servicio de prácticamente lo más grande son piscinas, tenemos cinco piscinas piscinas ubicadas para todo tamaño, no peligrosas, las más hondas son de metro cincuenta de hondo tenemos también un pedacito de área de camping que es para que la gente que quiera acampar tiene un valor muy cómico tanto la entrada de los locales como el área de camping y esto lo hacemos como muy familiar entre mis hijos y yo y la doña hemos ido poco a poco, por ahí más o menos es lo que tratamos de atracción más que todo para adultos y para niños más que todo también. Gacela es porque yo desde que estaba pequeñito, como hablemos, tercer grado de la escuela o cuarto me pusieron Gacela, decían que yo era muy rápido, entonces jugando fútbol y así me pusieron y así me quedé. Si usted pregunta por Claudio cuesta que le den el razón, pero si pregunta por Gacela, número uno, todo el mundo lo conoce. Sí, a nosotros estamos bendecidos porque Dios nos puso en un lugar donde está la frontera de San Carlos y San Ramón como llamamos nosotros ese límite estaba aquí a 600 metros que pasa en el río Burro y ya de ahí para el otro lado es Fortuna y para acá San Ramón. Y después tenemos el imponente volcán arrenal que nos queda en las puras espaldas, muy lindo y la gente le atrae mucho el volcán aunque no esté bravo en estos momentos, pero es un paisaje muy bonito. Sí, nosotros lo que tratamos de hablar con la gente es, digamos, por decir algo, cuando vienen llegan, ahí está el jaboncito para que se la de la mano, tienen el alcohol en gel y mantener un ranchito cada burbuja, cada familia. Tenemos una página abierta en el Facebook que ahí lo estamos informando a cada rato, queremos ver si entre más publicidad se le ve mejor. Sí, lógico, claro, nos interesa todos los nacionales. Yo nunca he visto color ni raza ni de otro país o no sea, lo mismo se les cobra, sea extranjero o no sea extranjero, pero nos gusta mucho que los visite la gente desde aquí de Costa Rica porque es la gente que uno la conoce para ahí y para acá y muchas veces que uno dice gente que llegan de otros lugares que uno no conoce y llegan aquí y se transmite un ambiente muy bonito para ellos. Bueno, Tracy, media hora que se enlazó a la gente. Nos pasó rapidísimo, pero ¿qué le pareció La Pinca? Un lugar de verdad muy bonito, maravilloso. Aquí, por ejemplo, nos estaba comentando Don Juan y su esposa que hacen giras educativas ahora que también inicia el curso lectivo y también una manera de que los niños se vayan a quitar un poquito del estrés que ha generado también la pandemia. Un lugar que se aprende bastante, se aprende muchísimo de agricultura. Don Juan tiene un trato espectacular y es como un papá. Así es. De hecho, vamos a escuchar a Don Juan un poco para que ya está pronto de iniciar las clases para que usted también se venga aquí, aprenda un poquito de la parte de la agricultura y la parte orgánica de esta bella zona. Nos hemos ocupado de tener todo y cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Nos han hecho las inspecciones adecuadas, el ICT, por ejemplo, y hemos cumplido con todo como lugar seguro. Además, cumplimos con los requisitos y con todos los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Pública para que las giras educativas sean lugar que podamos ofrecer en este lugar las mejores condiciones y de acuerdo a la ley. Qué bonito estuvo todo, ¿verdad? Así dice mi abuela cuando la comida está muy rica. No, no. Increíble. Y no, y lo bonito. No les voy a mentir, también es parte del relajamiento. A la parte de las cabañas, hay un río. Vieras qué rico es dormir acá en esa zona, despejarse un poquito para que apoyemos también a nuestros emprendedores. Todos la hemos pasado muy mal, pero también hay que ayudar, hay que empezar a reactivar la economía. La economía la reactivamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que reactivamos la economía. Así que tenemos que venir aquí a estas zonas a apoyar un poco y así finalizamos también todo ese recorrido que hemos tenido durante más de un mes aquí en la zona norte, Tracy. Y vamos a ir a más lugares. Cerramos aquí en el norte del país, pero hay muchísimos más lugares que ya estamos empezando a agendar. Entonces, para que ustedes no se pierda este programa y síganos a través de nuestras redes sociales y todos nuestros contactos que siempre se los repetimos en cada programa. Así es, que ustedes lo están viendo en pantalla y podemos dar una pista. ¿Dónde vamos? No, los dejamos con sorpresa. Sí, sí, no, mejor sorpresa. Sorpresa. Solo podemos decir que es al lado contrario del norte, tal vez. Al lado contrario del norte para que se estén preparando a nuestros amigos que están cerca de esa zona. Vamos a esos lugares. También igual un recorrido importante, dar unas buenas recomendaciones para que nos sigan también apoyando nosotros a través de aquí, Ruta Típica CR por Extra TV 42. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de pura aventura y también de puro relajamiento. Así es, pura vida. Pura vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!